Su salita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas que a mí. Duerme cerca del ratito con la agua de los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedé. Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tangos y rock and roll. Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Su salita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas que a mí. Duerme cerca del ratito con la agua de los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedé. Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tangos y rock and roll. Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Su salita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas que a mí. Duerme cerca del ratito con la agua de los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedé.